Pues, iniciando emisión. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos. Ya estamos en la tercera charla de HDS. Bienvenidos a esta tercera charla de la Historical Diving Society Spain, la asociación española de historia del buceo más conocida como HDS. Buenas tardes a todos, buenas noches ya, mejor dicho. Soy Rolf Freeman, director de Al otro lado del espejo, la radio del buceo y el mar y orgulloso miembro de los entusiastas de la historia submarina. Y me gustaría introducir brevemente el encuentro de esta noche. Las charlas de HDS, podríamos decir, nacieron con la vocación de tener un espacio virtual, en este caso, donde poner en práctica uno de nuestros objetivos como asociación. Esto es preservar, en la medida de lo posible, la memoria del buceo en nuestro país, en todos los sentidos posibles, tanto material como inmaterial. Nuestros socios, algunos grandes coleccionistas de equipos de buceo, clásico y vintage, realizan una labor absolutamente incomiable. La asociación viene reeditando algunos títulos que han sido piezas clave en las historias personales de muchos de nosotros y probablemente os hayan inspirado a vosotros también. Pero una de las cosas más importantes es la memoria inmaterial, aquellas experiencias que no están recogidas en libro alguno, no constan, más que en círculos más bien reducidos. Y es nuestro deseo dejar constancia de algunas de ellas a través de estas charlas. Es, por tanto, una importantísima labor la que se persigue con las charlas de HDS. Si es vuestro deseo participar, podéis hacerlo a través del chat del canal de YouTube, enviando cualquier pregunta o cuestión que inmediatamente daremos traslado a nuestra invitada de esta noche. Para presentarla, para presentar a nuestra invitada de honor de esta noche, me vais a permitir, lo hará nuestro presidente, Manel Melchor Carpio. Buenas noches, presidente. Adelante. Buenas noches. Bueno, para las HDS, para mí sobre todo, es un privilegio poder presentar a Carmen porque es una demostración viva de que la historia no termina en cacharros que hemos utilizado para bucear y en los museos, sino que es muy importante la labor personal de mucha gente que ha estado trabajando en temas del museo y sobre todo, Carmen, que se ha dedicado durante muchos años a divulgar. Primero empezó, primero empezó, todos recordaréis, el programa de televisión española, Al filo de la imposible. Empezó por las alturas, pues con ascensiones, ascensiones terribles a alturas tremendas, con subidas en globo, y entonces ella pasó a ser directora del programa a partir de 2008, si no me equivoco. No, no, a partir del 2014. El director fue Sebastián Álvaro, perdona que te haya interrumpido. Pues que tiene boca se equivoca. Bueno, la cuestión es que fue ampliando horizontes y como las alturas se le fueron terminando, pasó a las profundidades. Entonces, pues ella tiene una gran experiencia como buceadora, sobre todo en espele de buceo y también como, bueno, ella misma ha pasado, ha cubierto hazañas importantes en cuevas por todo el mundo y creo que ahora no voy a pisarle las cosas, pero ella es la que va a enriquecernos con su relato. Carmen, adelante. Y espero que nos veremos pronto porque, aunque tú estés en Madrid y en Barcelona, hace años que no nos vemos. Pues sí, a ver si pronto puedo hacer un viaje. Espero que sí. Bueno, pues nada, buenas noches o buenas tardes a todos. Y yo voy a, lo primero, agradecer al rol y a la asociación la oportunidad que me dan de dirigirme a tanta gente, como puede ser que haya o no, pero bueno, que lo pueden ver en cualquier momento. Y voy a empezar ya con la proyección, a ver si la tecnología no me falla. Voy a empezar con la, va a ser un PowerPoint como corresponde al objetivo de la asociación de recordar y de conservar documentos antiguos. Voy a ello. Perfecto, perfecto, se ve perfecto, Carmen. Bien, muchas gracias, porque hasta llegar al encadenamiento de todo me llevaba un ratito. Bueno, quiero deciros lo primero, que el material gráfico de esta presentación, lo he extraído de libros de prestigiosos autores como Martin Farr, en su recopilación de Historia del buceo de Darnes Beckham. También hay fotografías de compañeros de espeleología, del grupo STD, de amigos y claro, de mi propio archivo. Entonces, bueno, pues reconocer a todos ellos el haber hecho este material gráfico con el que podemos, os puedo ir contando cositas de mis experiencias y de la exproducción general. Es verdad que a mí y a mis compañeros nos suelen presentar como pioneros. Y, bueno, de alguna manera lo somos y os diré por qué. Porque realmente en la época en la que yo empecé a hacer todo esto, que eran los años 70, mediados de los años 70, no existían mucha, no existía internet, no existían ordenadores, no era fácil comunicarse con el mundo exterior y entonces todo lo que se estaba haciendo fuera, en Inglaterra, en Francia, en otros sitios, no era fácil tener acceso. Y, sin embargo, bueno, tenía aquí apuntado en mis notas, incluso para llamadas telefónicas a determinados sitios, teníamos que utilizar operadora. Sin embargo, por ahí fuera, los verdaderos pioneros estaban funcionando, bueno, habían empezado a funcionar con antelación. Tenemos el caso de Francia, por ejemplo, en la línea deportiva, en la línea de la espeleología deportiva, el caso de Norbert Casteret, que en 1922 exploraba cuevas a pulmón. Casteret, junto con Martel, fueron los padres de la espeleología moderna y ellos desarrollaron sus técnicas para cuando llegaban a los sitios, a zonas inundadas, pues habían estudiado cómo hacerlo de la mejor manera, que era boca arriba, con la cabeza por delante, para intentar aprovechar las burbujas de aire. Ya enmarcado en lo que es, bueno, perdón, paso un poco de puntillas por temas de historia, que luego voy a recomendar unos libros para el que tenga más interés, para que veáis que, bueno, éramos pioneros, pero había gente que había hecho muchas cosas y muy importantes mucho antes que nosotros. Bueno, me refería a lo que es el mundo, digamos, del buceo profesional. Tenemos a Lambert, que con un equipo de buzo clásico realizó un trabajo en un túnel inundado que se estaba construyendo para unir dos ciudades en Gales y que pasaba por debajo de un río, que era el río Sever. Aquello se inundó y necesitaban cerrar unas compuertas. Entonces, las primeras entradas las hizo Lambert con un equipo de buceo clásico, como veis, y a tientas. No había linternas por entonces. Como no conseguía cerrar estas compuertas, pues utilizó un prototipo ya de buceo autónomo de oxígeno, un prototipo elaborado casero, realizado por Flux, y con el que consiguió, que no sé muy bien cómo se pronuncia, con el que consiguió cerrar esta compuerta, como os digo, a tientas. En lo que sería también el buceo deportivo, tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, ya en los años, en 1935, se empezó a explorar una cueva que lleva 75 años en exploración, que se llama Gukei. Esta cueva, los primeros inicios de exploración se hicieron también con equipos de buzo clásico. Aquí consiguieron atravesar siete salas, siete tramos inundados y sus consiguientes campanas de aire. Y aquí cabe destacar que, bueno, pues que ya participaba una mujer, Penélope Power. También en Gran Bretaña y en la misma cueva, más adelante, los equipos de buceo autónomo, o sea, los recicladores de oxígeno que se habían investigado para la guerra, se utilizaron para continuar explorando esta calidad. Estamos hablando de los años 40. Haceros una idea de, bueno, cómo estaba la espeleología deportiva en algunos sitios y cómo había evolucionado en otros. Y, bueno, pues sí, la gente viajaba, pero poco y no había esta comunicación que hay ahora. Por ejemplo, ya en el año, también dentro del buceo deportivo, ya en el año 46, Cousteau hizo una exploración en la Fontaine de Bacluse con equipo autónomo, con su prototipo de equipo autónomo en el que consiguió bajar hasta menos 30 metros de profundidad. En la misma cueva, vuelvo a Inglaterra, ese mismo prototipo de Cousteau pues se empezó a utilizar para seguir continuando con esta exploración que, como os digo, sigue hasta la actualidad. Bueno, como un breve resumen, podemos decir que, aunque en España, en los años 70, explorábamos cuevas de una manera, a nuestra manera, que vamos a ver después cómo era, realmente ya en los años 70 pues había exploraciones con aire comprimido, en los años 80 ya se empezaron a utilizar mezclas, se empezó a utilizar el helio en algunas exploraciones en Alemania y en Francia y en Inglaterra y bueno, y actualmente pues tenemos el boom de los recicladores, ¿no? En España, pues en España tenemos que decir que entre otros muchos, gente que entraba de grupos de espeleología que había sobre todo en Cataluña, en la comunidad de Levantina, en Andalucía, pues entre ellos Eduard Azmeya y Mercedes Villanova, que bueno, creo que hay un tema controvertido en el que no voy a entrar, también Ballester, entraron a determinadas cuevas en la Costa Brava y sobre todo en el macizo del Garraf. Todo esto ya con buceo, con equipos de buceo autónomo y con prototipo desarrollado por Cousteau pero también desarrollado por el propio Azmeya. En muchas cuevas burgalesas en los años 60 hubo unas primeras incursiones y exploraciones de los hermanos Planas con un gran mérito porque ya podéis ver el equipamiento que podían tener en esta época. Muchas de esas cuevas fueron las que retomó el equipo en el que yo me integré y que bueno, posteriormente comentaré. En España también, como dato curioso, os diré que se publicó un boletín por los hermanos Fernández Rubio que era técnica para forzar sifones a pulmón libre. Es una curiosidad y bueno, me parecía bonito reseñarlo. Ahora es como una segunda parte de lo que os estoy contando. Yo agradezco que me habíais dado esta oportunidad porque de alguna manera pues puedo contar mis experiencias y hacer un poquito de Abuela Cebolleta, de cómo explorábamos en los años 75 cuando yo me incorporé y voy a referirme hasta el año 85 que es la primera expedición que hago yo con al filo y de la cual ya hay documento gráfico pero de esos años anteriores pues se sabe menos porque no hay películas ni documentales. mi primer sifón fue lo pasé en Picos de Europa lo pasé mucho antes de haberme hecho curso de buceo y mucho menos de espelebuceo que no existía y fue estaba integrada en el grupo telefónica en el grupo HED en el que bueno pues se hacía espeleología se exploraban zonas del León y bueno las zonas que nos correspondían tengo un gran recuerdo de esa época porque fueron mis inicios compartí muchas actividades con Pablo con Rogelio Rodríguez con Manolo Manuel Álvarez que creo que hoy estarán aquí también escuchándonos y bueno con ellos aprendí muchísimo pero como podéis ver nosotros pasábamos los sifones a pulmón con unos carbureros que en ese momento no tenían ni siquiera encendido piezo eléctrico al pasar nos esperaba el compañero que había pasado anteriormente con un mechero protegido con plásticos podíamos encender el este y continuar con la actividad de Nacueva aquí veis un poquito de bueno las condiciones en las que realmente bueno eran sifones muy pequeños lo que ahora podemos llamar un guau pero por entonces tampoco sabíamos muy bien lo que era esto ¿no? vamos a ver ¿cómo me integré realmente ya de una manera? pues yo empecé me inicié en los años 70 con un curso en la Federación de Espeleología madrileña no existían bloqueadores lo que se hacía era bajar con un 8 y subir por escala como las escalas de circo ¿no? después de mis bueno el grupo HED en el que yo estaba bueno la gente era gente que vivía en León que vivía en otras zonas fueron a sus zonas y entonces yo me incorporé directamente a un grupo que funcionaba muy potente en aquella época que era el grupo estándar eléctrico eran estos grupos también quiero destacar en esa época no eran clubs ni centros de buceo eran grupos deportivos que tenían subvenciones a veces de empresas para digamos encauzar un poco y dar posibilidades de ocio a sus empleados en el caso de espeleología pues era una actividad muy minoritaria y nos permitían entrar a gentes de fuera estos grupos subsistían pues gracias al trabajo de toda la gente que estaba haciendo la actividad que era sin ánimo de lucro y que era por el simple hecho de tener una afición y que más gente pudiera aprender de ella cuando yo entré en el grupo este grupo lo lideraba Félix Orly que era muy inquieto investigando cosas que hacían fuera y estaba muy interesado en las actividades subacuáticas y como anécdota os diré que de las primeras cosas que estaba haciendo la gente en este club era intentar pasar un sifón de una cavidad utilizando a modo de narguile una goma que la habían enchufado a una barca neumática y que de alguna manera pues cuando bajaba el buzo presionaban para que le diera aire por supuesto que al metro y pico de bajar aquello no no funcionó pero bueno un poco para que veáis la precariedad y la imaginación que podíamos tener en esta época ¿no? Bueno como os comentaba también anteriormente en los grupos de espeleología no había cursos ni había ni títulos ni bueno el título de buceo sí que ahora os lo comentaré pero bueno se aprendía como eran los oficios antaño entrabas en un grupo tenías que te iban enseñando tus propios compañeros las actividades y tú desde abajo ibas colaborando en las actividades necesarias del grupo porque el grupo tenía objetivos había que ir a buscar las cuevas había que reconocerlas había que topografiarlas y había que explorarlas y entonces la gente entraba pues haciendo las primeras actividades hasta que podía hacer tenía más conocimientos y ya se convertía pues en profesor de los que venían detrás yo personalmente colaboré muchísimo en trabajos de porteo ¿no? mi primer bueno cuando uno de los sitios donde más estuve colaborando para portear fue el Pozo Azul que desde luego nada más llegar y ver aquella inmensidad con esas aguas cristalinas y esa preciosidad pues dije yo aquí tengo que entrar y es cuando ya vi que quería hacer un curso de buceo que eso sí se hacía los cursos de buceo sí que estaban regulados por entonces de actividades subacuáticas en nuestro caso lo hicimos con Pepe Medina que ahora hablaré también de él y luego nos examinamos por libre con un con un señor alemán ¿no? eran cursos que no tienen nada que ver con lo que hay ahora eran de tres meses y vamos yo si al salir me examino para Marine seguramente hubiese aprobado no sé si me ha dicho aquí una cosa rara no sé si vamos a ver en principio ¿está todo correcto? todo va bien sí, sí vale que me ha dicho aquí una cosa rara que de pronto he dicho horror no me están oyendo sí, sí te estamos oyendo perfectamente vale a partir de 1978 me incorporé a un incipiente grupo de espeleuciadores que estaba organizado por Pepe Medina Pepe tenía titulación de ingeniero y era investigaba muchas cosas y leía muchas cosas de Francia y de otros países y bueno él estaba formando un grupo ya específico de espelebuceo vamos a ver seguimos entonces yo una vez realizado el curso de buceo mi primera colaboración mi primer trabajo el trabajo que me encomendaron fue retirar el cordel que había en el pozo azul que habían puesto los hermanos planas y que en su momento pues eran 70 metros de recorrido y había que bueno reinstalarlo os diré y esto lo confieso y me da igual que os reáis pues que yo no me di cuenta y empecé en vez de irme al final del del recorrido y recogerlo volviendo hacia la salida empecé a retirarlo de entrada Pepe Medina se dio cuenta bueno imaginaros corriendo hasta avisarme bueno no hubo ningún problema pero nos movíamos pues eso con madejas de hilos y de esta manera ¿cómo no funcionábamos en aquella época? año 78 79 pues llevábamos un chaleco collarín que eso ya era un gran avance no teníamos BC se había empezado incluso sin chaleco nuestra teoría es que había que ir muy lastrados para no quedarnos enganchados en los techos de las cuevas las luces eran muy pobres eran unas linternitas que apenas te caían por delante con lo cual pues la exploración se hacía un poco penosa porque es que realmente no veías los contornos de las paredes los neoprenos pues en gran parte del tiempo que yo estuve explorando eran neoprenos compartidos eran del club y los usábamos todos eran bueno pues entonces ya un gran avance cinco milímetros los cordeles eran con bolsitas ahora os lo explicaré con más detalle y bueno ¿cómo instalábamos las cavidades? pues había que poner un hilo de Ariadna esto lo teníamos claro había que poner un hilo guía pero para ponerlo había que ir había que hacerlo de una manera que fuera digamos que optimizáramos el tiempo de inmersión y que no que no generará que no nos generará problemas ¿no? entonces gente del club fabricó unas bolsitas se metía al cordel en este caso aparece ya un cordel de montaña pero realmente era cordel de persiana con el que empezamos se metía de una manera que cerraba la bolsita lo podías ir sacando poco a poco sin que se liara y para hacer los anclajes en la pared para los tramos de los giros o simplemente hacer tramos por seguridad pues se fabricaron unos botecitos que íbamos de ellos íbamos sacando el cordel auxiliar ¿cómo prospectábamos? pues si íbamos por el monte y nos y veíamos una cueva pues el bañador vamos no te creas que nos pensábamos mucho si había que en ese momento neopreno o no neopreno incluso alguna vez se prospectó con un monobotella optimizando medios es decir buceábamos con un carburero ya bueno un carburero en la cintura en aquella época ya había un encendido piezo eléctrico cuando eran sifones no muy profundos iba el carburero montado tal cual y al salir a galería aérea pues estabas al piezo eléctrico y normalmente funcionaba otras veces llevábamos las botellas sin chaleco o sin arnés nosotros realmente éramos espeleólogos y luego hacíamos buceo porque había que hacerlo porque lo que nos interesaba era continuar con la exploración de la cueva ir más allá incluso si salíamos a zona aérea casi bueno algunos a mí no a mí me gustaba más la acuática pero a mucha gente prefería salir ya a zona aérea otra cosa importante la topografía era muy importante nosotros estábamos en grupos deportivos pero entregábamos resultados o sea teníamos la cueva no existía hasta que no se topografiaba entonces la parte acuática por supuesto no iba a tener la fiabilidad de lo que de cuando se topografiaba en una cueva aérea pero poníamos el cordel guía nos servía de poligonal era nuestro eje y con las brújulas y con los profundímetros muchas veces de columna de agua pues íbamos haciendo nuestros croquis y nuestros planos en aguas bueno tengo que decir de 10 grados y 9 por lo cual pues entre lo que veíamos más las tiritonas haciendo las topografías pues la verdad muy fiables no eran pero bueno como croquis ya valían las linternas eran no eran halógenas luego ya posteriormente ya en los años 80 sí que conseguimos halógenas que para nosotros fue como descubrir las cuevas de nuevo las instalaciones al principio eran con cordeles de persiana con íbamos haciendo fraccionamientos en las zonas donde al tirar del cordel que por entonces tirábamos del cordel podría romperse y sí que éramos ya muy refinados porque por supuesto medíamos ese cordel o sea los carretes se medían se marcaban cada 10 metros e incluso poníamos flechitas indicando la dirección de la salida como medio de seguridad y para avance pues utilizábamos botellas también poníamos botellas de seguridad en por ejemplo en el pozo azul que ya cuando ya llevamos 800 metros o 700 metros explorados cada 200 metros dejábamos una botella con su correspondiente regulador y luego pues a la espalda nuestro tribotella y nuestro collarín que ya éramos unos privilegiados por tener tener el collarín ¿qué os voy a contar? pues ahora mismo podéis reír o sea acuaticidad nada íbamos de pie prácticamente íbamos andando por la cueva y algunas veces pues bueno sí conseguíamos equilibrarnos y ir un poco en posición horizontal que es como hay que ir ¿no? aleteo patada lateral nada nosotros íbamos como podíamos pero avanzábamos o sea el pozo azul pasamos al primer sifón pasamos al primer sifón exploramos 900 metros para el que no lo conozca pasamos a la galería aérea atravesamos la galería aérea incluso llegamos a hacer una entrada en el segundo sifón el pozo azul fue para nosotros realmente un laboratorio y una escuela como es ahora a la vez que hacíamos el pozo azul pudimos explorar otras muchas cuevas como la cueva del agua el nacimiento de lo segura el barbancho la lora la fuentona muchas cuevas que probablemente muchos de los que estéis aquí hayáis continuado con la exploración y además las conozcáis y os echéis las manos a la cabeza de cómo cómo no moríamos haciendo todo esto pues no no moríamos y además avanzábamos es verdad que ahora se va con mucha más seguridad y no tiene nada que ver pero bueno es desdramatizar un poco lo que se hacía las topos de la zona cueva del agua urbaneja del castillo fuente grande y sifón de la lora un ejemplo de un poco como hacíamos las topas las topos otra cavidad para mí importante y que en la que yo tuve bueno unas vivencias intensas digamos fueron el nacimiento del río segura en Jaén alternábamos muchas veces a la vez que hacíamos el pozo íbamos una temporada al río segura o íbamos a la fuentona y bueno al llegar aquí vimos una una poza muy bonita muy atractiva pero al hacer las primeras inmersiones vimos que aquello estaba totalmente bloqueado y que había que no se podía pasar entonces bueno pues si veamos un sistema de poleas unas tirolinas unos capazos y bajábamos los capazos para ir echando piedras y sacar todo aquello y despejar porque esto realmente estaba tapado no por el funcionamiento de la cueva en sí sino porque habían construido una carretera y habían tirado esas piedras y también había bloques en esa época bueno ahí desarrollamos una gran amistad con la gente de la zona que venía a vernos nos traía comida se interesaban nos ayudaban incluso por la noche iban a recoger piedras porque decían si estos sacan estas piedras algún valor tendrán era muy divertido bueno en esta aquí tenéis la topografía en esta cavidad después de varias exploraciones conseguimos avanzar 350 metros una profundidad máxima de menos 17 y por entonces la temperatura era de 8 grados por entonces no manejábamos traje seco ya sí que teníamos 5 y algunos 7 milímetros y deciros que esta cueva se tapa continuamente o sea en esas exploraciones pues había que seguir desostruyendo incluso posteriormente yo tuve un episodio con compañeros de Levante como Ángel Ortego en el que intentando desostruir para entrar se nos vino encima todo el talud de piedra bueno estaba yo en ese momento intentando desostruir se vino todo todo el talud de piedras y no me quedé taponada porque tuve la reacción de pegarme al techo de la cueva y salí pero bueno ya esto lo abandonamos y pensamos que quizá más adelante cuando cuando bajara mucho el nivel pues podríamos ir a desostruir pero es verdad que cada vez que hay una crecida esto cambia esto cambia pongo unas pequeñas unas cuantas imágenes del barbancho ya que como un homenaje a Alfonso Anchía que fue un compañero del club Tavi de Bilbao y él se dedicó a recopilar toda la información que había de nuestras exploraciones y empezó y retomó esas exploraciones para ver si podía continuar más o encontrar nuevas galerías o nuevas maneras de explorar aquello él pues fue un un pionero también porque muchas nuevas actividades formas de explorar por ejemplo el utilizar gases él hizo sus investigaciones y entró con gases en algunas otras cuevas bueno ahora entro en la fuentona vamos a ver en la fuentona os cuento cuando se la fuentona se exploraba a la vez que el pozo azul más o menos en época aunque luego continuó su exploración una serie de años posteriores en la fuentona las inmersiones eran muy largas bueno ¿cómo lo explorábamos? pues los primeros metros normal con nuestros equipos de aire autónomo pero al ver que había tanta profundidad teníamos ya que utilizar tablas Pepe Medina había desarrollado una serie de tablas específicas un programa de tablas basado en Bullman para poder hacer descompresiones cuando nos salíamos de tabla porque las tablas nosotros en estas inmersiones nos salíamos de las tablas estándar de buceo pero como no no podíamos saber cómo iba a evolucionar la cueva solo explorándola pues nos metíamos con supuestos llevábamos una serie de supuestos que Pepe había preparado y al entrar a explorar si no se cumplían los supuestos teníamos que salir y recomponer esos supuestos para otro fin de semana siguiente no había ordenadores quiero decirte no había ordenadores como trabajábamos a profundidad no teníamos no trabajábamos multicota no íbamos descomprimiendo a medida que avanzábamos ni trabajando en el concepto de multicota sino que se contabilizaba el máximo la máxima la máxima profundidad el máximo tiempo de descompresión entonces pues eran unas descompresiones eternas en las que pasábamos mucho frío también tuvimos varios episodios de narcosis así a modo de anécdota tengo dos uno de un compañero que de pronto lo vi como si fuera una paulova bailando por el fondo de la sala con las aletas hasta que le dices tú ven conmigo y nos vamos fuera y yo tuve un pequeño episodio también porque instalaba con un compañero que era muy alto y empezó a ponerme el cordel yo tenía que poner el fraccionamiento y yo decía no alcanzo no alcanzo este tío es muy alto y no se da cuenta que yo soy muy bajita hasta que dije ostras pero si doy un aletazo y voy a llegar pues eran un poco las anécdotas que nos pasaban por entonces tardamos mucho tiempo en encontrar la salida de la fuentona porque es que la sala es muy grande el que la conozca sabrá que es ahora mismo con las linternas puedes ver mucho más y el que va por la galería lateral también puede saber que hay mucho más la sala está a 54 metros de profundidad a menos 54 bajábamos con aire comprimido no con mezcla ya al final así que hacíamos descompresiones con oxígeno y bueno pues casi un año en descubrir la galería que sube y llega a la zona aérea y bueno como otra última cavidad que os cuento así batallitas pues es el túnel de la atlántida yo participé en tres expediciones en la primera expedición ya había entrado dos grupos unos italianos y el grupo de Antonio Guerra en España y habían avanzado unos ciento y pico metros y nosotros en esta expedición ya con Antonio Guerra pues conseguimos avanzar hasta 800 posteriormente vinieron un grupo de americanos entre ellos Shekesley muy potentes que avanzaron hasta 1300 y pico y nosotros en la última entrada que entramos fuimos ya con el equipo de alfilo de lo imposible pues llegamos a 1570 no encontramos el final el final se encontró lo encontraron unos franceses a 40 metros de donde nos habíamos quedado el túnel de la atlántida no os he dicho que tenía que haber empezado por esto es un túnel lábico que se ha formado se formó por el volcán de la corona ahora es un tema candente y nunca mejor dicho por todo todo lo que está pasando en la palma es algo parecido a cuando nos muestran las fajanas el túnel lábico que se mete por el mar y se enfría la parte exterior sin embargo la lava sigue fluyendo por el interior y esto al cabo de muchos años por todas esas grietas entra el agua marina esta cueva sigue en exploración no en exploración sigue en estudio por parte de biólogos españoles Javito entre ellos y Cecilio y bueno un montón de compañeros que están yendo cada año a hacer exploraciones porque aquello esto tiene entre agua marina tiene fauna tiene un comportamiento específico que se está estudiando ¿cómo nos planteamos este trabajo? bueno pues aquí ya éramos mucho más sofisticados aquí vamos a hacer inmersiones profundas ya tenía Pepe Medina desarrollado un programa para hacer descompresiones con oxígeno Pepe había elaborado unas tablas específicas que ya ya había incorporado el concepto multigota íbamos a utilizar propulsores y además como se preveía que íbamos a estar mucho tiempo en descompresión pues se fabricó y se diseñó por miembros del grupo José Luis Garci y más compañeros pues un habitáculo para poderlos desarrollar en seco también se hicieron muchos inventos para el muestreo de fauna bueno pues la punta se realizó con cuatro o sea con un cuatribotella de quince litros seguíamos teniendo collarines por entonces y como no nos levantábamos con el cuatribotella y el collarín pues nos poníamos unas bollas en la parte trasera que a medida que íbamos gastando el aire de las botellas pues esas bollas se podían ir eliminando llevábamos reguladores y manómetros independientes que teníamos íbamos intercambiando cambiando para equilibrar el aire y que no te descompensará el peso de la botella lo llevábamos con colores como anécdota diré que mi compañero a mí me tocó hacer punta junto con Luis Ortega otro compañero pues él es daltónico así que tenía un poquito de problema a la hora de reconocer los colores pero bueno todo se solucionó vamos a ver punta inventada bueno como se preparó todo aquello el habitáculo pues el habitáculo se diseñó con un lo diseñó José Luis Garci con un una estructura de tubos metálicos que formaban una especie de jaula luego se ponía una malla de nylon y dentro se metía un plástico y ahí se ponía aire hasta el equivalente a 6 metros de profundidad que es donde se iba a hacer la descompresión más larga este habitáculo tenía unos extremos telescópicos para adaptarse a la roca esto se utilizó durante el rodaje de alfilo he de deciros que nos dio muchísimo trabajo y sí que se utilizó pero fue lo que más trabajo nos dio pensamos que no lo íbamos ya a conseguir y bueno se llegaron a poner unas sillitas de plástico para hacer la descompresión en seco y se metieron botellones de oxígeno industriales se habían fabricado unos latiguillos específicos para eso y se iban a hacer las descompresiones con oxígeno el día de la punta se había vamos teníamos previsto estar unos 90 minutos y íbamos con dos propulsores un farallón y un aquacet que llegó justo para esta expedición o sea no lo habíamos ni utilizado era como era tan diferentes uno de otro que era como si uno fuera en un 600 y otro en un Ferrari además el farallón falló a final de ya de la punta donde estábamos a 1500 y pico falló y hubo que bueno lo remontamos de vuelta era mío lo llevaba yo y me daba no sé qué dejarlo allí así que fui dando yo aletas a casi 70 metros de profundidad para dejarlo en un punto que tuviera una fácil recogida y volver los dos con el propulsor de mi compañero también otra cosa curiosa era que íbamos a hacer las descompresiones ya profundas a partir de veintitantos metros y allí nos iban a esperar unos buzos de seguridad pues para que nosotros les diéramos los datos de cómo eran las profundidades y tiempos a los que habíamos estado para salir llevarle estos datos a PM Medina que estaba con un ordenador en el exterior el elaborar la tabla multicota de la inmersión multicota y los buzos de seguridad nos metían y nos decían la descompresión que teníamos que hacer pero como nos retrasamos mucho en la inmersión los buzos de seguridad entraron en descompresión así que hubo entraron unos buzos de seguridad y los buzos de seguridad para poder hacer esta entrada también se realizaron topografías se tomaron muestras y ¿qué más puedo deciros? ah sí quería deciros que en esta última expedición también se filmaba todo lo que íbamos haciendo como expedición deportiva se filmaba para el cielo de lo imposible pero en televisión en ese momento no había focos que pudieran meterse a esta profundidad no había focos subacuáticos sí había una carcasa se grababa en cine se metían unas carcasas grandísimas con las cámaras de cine pero cada rollo era solo de tres minutos o sea no era tirar todo ir tirando hasta que luego recoger material y ver qué puedo utilizar en la grabación o sea había que grabar a tiro hecho sí o sí e incluso la filmación de profundidad la realizó Pepe Medina aquí bueno ya estoy terminando que menudo rollo os he metido os pongo bibliografía de gente que esté interesada tanto en la historia del buceo como en lo que os he comentado de la historia del espeleobuceo el libro de Martin Farr que es fabuloso y también hay otro libro que os recomiendo que es el Wookay Hall que está sobre la exploración de esta cueva pues que que también es muy interesante y nada hasta aquí hemos llegado ya estoy con vosotros muy bien muy bien Carmen fantástico qué tiempos aquellos para habernos matado había notado yo por aquí si no sé la verdad es que no teníamos tanto o sea no había hacíamos muchas cosas y no teníamos había accidentes pero ahora también los hay había mucho sentido común y bueno pues es lo que lo que teníamos en esa época Carmen que te he visto que ibas con un cubo un cubo sí sí un cubo por las cuevas lleno de reguladores de porteadora así tengo yo las espaldas que tengo ahora qué bueno qué bueno bueno pues nada les decimos a nuestros amigos espectadores del canal de YouTube que que si les apetece preguntar algo a Carmen pues pues ahora tienen la oportunidad hay la gente bueno hay un montón de gente conectada saludando y demás entre ellos José María Castelví que dice saludos a todos todas y en especial a la jefa bien pues mientras que nos nos cuentan algo pues pues yo me pregunto Carmen qué impulso puede sentir una persona en un momento de la historia en el que no hay mucha información mucho menos como ahora aventurarse a sumergirse en un espacio cerrado sin posibilidad de un escape libre pues a riesgo de sufrir un accidente mortal o quizá ese desconocimiento pues no sé os hacía temerarios no 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 éramos temerarios es que era veníamos del mundo de la espelio nuestro leitmotiv es la exploración o sea llegar a un sitio desconocido donde nadie ha entrado y además tuvimos la suerte de entrar en muchísimas de las cuevas o sea eran vírgenes por entonces nadie muy poca gente se dedicaba a esto y nuestra motivación era explorar ir ver cómo era la cueva ver por dónde podíamos continuar qué necesitábamos y entonces no pensabas en nada más o sea nada temerario te apetecía explorar y conocer esa cueva nada más ya ya bueno ahora ahora todo pasado sí que parece temerario claro porque ahora tenemos otros materiales y otras técnicas pero nosotros lo hacíamos todo con cabeza o sea el cordel la instalación del pozo azul se hizo muchísimas veces porque al principio como íbamos tan lastrados pues las metimos por el suelo luego pensamos ostras pues si vamos por el techo un poco más arriba vamos a consumir menos se desmontó todo y se montó por el techo o sea que no íbamos a ciegas íbamos pensando lo que hacíamos pero era precario bueno a ver yo siempre lo he dicho no lo haríais muy mal porque estáis aquí contándolo que esto es bastante importante es un detalle a tener en cuenta con respecto al tema del del túnel de la Atlántida me acuerdo en fin también en mis pinitos en el mundo del espeleo que estuve en una concentración pues no sé si era en Buitrago de Lozoya que hay alguna cueva ¿no? ¿te suena? no no bueno cerca está en el Riarillo no está en Buitrago está en Patones no 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 eso es lo de Patones otra sí no pues debe ser otro pueblo entonces lo estoy confundiendo sinceramente pero que sé que había que había cueva en ese pueblo pues yo estoy pensando en Buitrago porque hace muchos años y la verdad es que no me acuerdo ¿no? y recuerdo que nos pusieron era una concentración yo creo que había gente de toda España y de hecho hubo competiciones y hubo un poco de todo y nos pusieron pues la peli de la exploración del túnel de la Atlántida precisamente o sea que erais vosotros éramos nosotros y a mí me pareció absolutamente marciano es decir no he visto nunca nada tan complicado como aquello o sea eso fue fue un hito porque no 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 mucha gente o sea no se había por ejemplo el habitáculo en seco era de las primeras veces que se utilizaba así que hombre ya inspirados en otros exploradores es como se pensó pero no no lo había utilizado mucha gente el oxígeno o sea el hacer descompresiones con oxígeno también era bastante bastante vanguardista digamos para el momento ¿no? claro todo esto claro gracias a que estás en un grupo con gente con una mentalidad de equipo absolutamente entusiasta ¿no? no 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 que 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 de la nada o sea de la nada inventabais recursos y demás que esto es muy importante porque claro luego se ha sofisticado todo ¿no? pero en un principio cuando no hay nada hay que inventarlo y esto era un poco nosotros fabricamos casi todo se fabricó pues las bolsitas de instalación luego más tarde un carrete con un tubo de plástico con una ranura muchas cosas eran hechas hechas caseras o o tuneadas o modificadas vamos sí sí está claro bueno en principio no tenemos ninguna pregunta no sé si los compañeros de HDS Manel Antonio queréis intervenir estoy viendo pues aquí gente por ejemplo que dice bueno nuestro compañero Rubén Rubén Vintage Soup que es de Palma de Mallorca muy interesante gracias Carmen por compartir estas vivencias Arturo Ruiz Falcó Rojas dice Carmen eres impresionante toma ya sí 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 y bueno Eduardo Eduardo Ordinas qué buena charla muchas gracias Eduardo desde Argentina nos están escuchando bien Javier Javier Alió otro compañero dice hola la verdad es que impresiona ver cómo se hacía entonces aparte del apoyo de algunas empresas como Telefónica había algún tipo de apoyo de la administración pública universidades etcétera gracias sí digamos que los grupos deportivos de entonces los que se llamaba grupos empresas eran de empresas y tenían subvenciones de empresas pero cuando hacíamos expediciones teníamos apoyos a ver había que trabajárselo como ahora pero de pues de la federación o en su el túnel de la Atlántida una de las expediciones fue gran parte subvencionada por el Museo de Ciencias y el PESIC claro todo con entregas de resultados por supuesto pero sí 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 se conseguían apoyos y quizá quizá no sé si más fácil que ahora sí se conseguían apoyos pero más fácil porque había menos gente pidiendo ayudas pero sí se conseguían pero siempre entregando y con muchísima responsabilidad de entregar unos resultados que a ese organismo le sirviera bueno yo siempre he tenido la sensación de que la tele lo podía todo es decir que como si hubiera presupuesto ilimitado y esto estoy seguro que no era así claro escapóñados con lo que había yo de hecho todo lo que he contado hoy no es de la época al filo o sea yo me he contado al filo en el último en el túnel de la Atlántida que es la última de las expediciones porque de al filo hay documento hay documentos de todos los programas que se han hecho pero de esto pues hay nuestras memorias los recuerdos cuando nos juntamos los amigos y algo que puede pulular por internet y yo además debo deciros que todos estos años que os he contado hoy para mí fueron quizá de los más de los más felices yo disfruté muchísimo del grupo y de la actividad en esos años mucho bueno dice Eduardo Ordina recordar mis comienzos en el espeleo y el espeleobuceo desde las Baleares y también pues nos dice Miguel Vives disfrutando de oír los detalles de esa aventura saludos Carmen María Vela dice grande Carmen Merche Hernando muchos abrazos a esta espeleóloga espeleobuceadora que nos sirvió de orientación y guía a muchos espeleólogos y algunas mujeres que nos iniciamos en este mundo tan maravilloso gracias a ella o sea que ha servido de inspiración Carmen hombre y aquí me voy yo pero como una bola vamos como un pez lobo directamente está claro está claro Machai espeleología y descenso de cañones dice espectacular la charla como siempre un abrazo Carmen n.s.m. soy Nacho sm ¿qué expediciones hay ahora mismo apoyadas por administración o empresas? Bueno yo que sepa ahora mismo en el túnel de la Atlántida en la UNED tiene un proyecto de investigación y bueno gente de Machai Cecilio y Javito pues lo lo están llevando ellos que yo sepa está ese ahora mismo empresas no lo sé no lo sé ahora mismo porque tampoco hay grandes proyectos a ver no conozco qué proyectos de exploración grandes están llevando sé que se está explorando en Alicante en la Coda del Morach pero yo creo que es un poco a título personal aunque luego los resultados lo hagan de otra manera y hay gente que está haciendo mucha aquí hoy por hoy se están haciendo algunas exploraciones y cosas muy potentes pero un poco más deslavazado que como se hacía en aquella época gente particular no conozco quitando esta del túnel de la Atlántida no conozco y quería bueno por ejemplo en Estados Unidos las exploraciones suelen montarse en torno a empresas la gente que va a explorar Huacula acaba montando una empresa y la gente que explora es que deja de ser amateur es que van cobrando y consiguen dinero de inversores pero ya con otro es otro enfoque distinto bueno dice Geoceanic hola Carmen todo un referente y motivación para explorar ¿cómo ves el futuro en la exploración subacuática así como el apoyo que recibe? hombre yo futuro veo porque hay lo que veo es que hay muchísima gente yo me muevo un poco por redes y me muevo por Facebook y veo mucha gente muy preparada para afrontar grandes profundidades y distancias los apoyos pues ya os digo que en esta época pues lo veo más difícil si yo creo que si no hay un motivo un objetivo científico para eso pues va a ser va a ser difícil o bien de tema de cambio climático recopilación de muestras biológicas o algún tipo de organismo que quiera invertir en por temas de geología hidrología pues no no es fácil pero a nivel de preparación de la gente la gente está preparada bueno es que hoy por hoy la gente hace los cursos de este deduceo y los equipazos con los que empiezan en los cursos ya ya son eso sí que son ya pues para irte a la luna casi vamos más que para bajar a las profundidades hay equipamiento hay conocimiento y hay ganas o sea que me imagino que habrá que habrá resultados claro bueno NSM dice algo no entiendo muy bien dice de navíos españoles no entiendo por qué bueno pues el buceo técnico yo hoy por hoy no o sea si se están explorando barcos hundidos yo no no me he preparado nada para esto bueno para esto pueden contactar con con Castelví que es el el vamos de las personas que más sabe de ese tipo de exploraciones socio de HDS esto hay que decirlo hombre y gran amigo también has mostrado el uno de los libros que has mostrado el de la historia del buceo pues yo quiero aprovechar para decir que es uno de los libros que reedita la HDS que bueno que fue cedido los derechos por Juan Ibarra Perelló uno de los autores vivo está que fue también nuestro yo creo que fue nuestro primer presidente si no me equivoco o sea que lo tenemos si alguien lo quiere no sé si tenemos en stock pero si alguien lo quiere nos lo puede pedir Alfonso Machín Alfonso Machín Aja en un mundillo donde sobraba la testosterona Carmen nos ponía cada uno en su sitio su palabra no se discutía un honor conocerte y haber compartido momentos contigo si ahora sal irán diciendo la vena mandona de la portilla el logro de la portilla pero bueno que le vamos a hacer suena bien suena bien hombre a ver yo casi siempre estaba con chicos eran grupos mayoritariamente de chicos y había que bandearse había que bandearse de alguna manera está claro Rogelio Rodríguez con todas las vivencias que has tenido ¿para cuándo un libro? Carmen eso ya me lo pones complicado bueno la verdad ahora que me he jubilado y si empiezo a animarme a lo mejor me da por escribir y mira buscando fotos de un lado y de otro igual podemos sacar algo aunque solo sea para para el mundillo este que nos rodea de espeleología o de aventura ahora ya jubilada tengo más tiempo lo que necesito es motivarme bueno y parar porque me jubilé y se me se me fue un poquito de las manos a ver si ahora parando empiezo a hacer cosas que puedan servir a otras personas que quieran explorar pues mira después dice María Varela sí un libro o sea que ya tienes dos vendidos ya tengo dos qué bien qué bueno mira Carlota Villa que mola porque ahí hay mujeres aquí hay mujeres en el chat que está genial que dice qué exploración tienes pendiente o en mente pues no yo ya no exploro la verdad o sea quiero decirte si de pronto me llaman gente que está haciendo algunas exploraciones de no que empiezan a hacerla pues podría entrar y echar un vistazo pero a modo testimonial las exploraciones potentes están a unos niveles que yo yo ahora mismo no estoy para acceder a ellas ni mentalmente ni ni a nivel de material y las pequeñas exploraciones pues sí tengo amigos en Alicante como es Vigarto como es María que encuentran cuevitas encuentran cosas Ángel Ortego Salva y me llaman también tengo compañeros en Asturias que tienen muchas cositas pendientes y que puedo algún día entrar con ellos pero a cosas pequeñas yo ya cumplo 65 y ahí y me planto no es que me plante porque seguiré buceando pero pero ya me quedo de abuela cebolleta bueno a mí me consta porque 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 fui testigo que viniste a iniciar la exploración de la perdón de la mina la mina de Navalvilla es verdad por ahí Colmenar Viejo sí sí si me llaman más de ese de esa historia guardo un gratísimo recuerdo porque me regalaste un cinturón para el lastre que es con el que buceo con muchísimo orgullo qué gusto qué bien bueno más más gente por aquí dice Álvaro Martínez López me ofrezco de traductor del libro inglés o sea fíjate sin ánimo de lucro añade sin ánimo de lucro y y nsm dice tres Carmen lo del libro hay que empezar hay que empezar bueno muy bien mucho gusto de estar con todos con todos estos amigos pues bueno creo que no hay más preguntas Manel no sé si quieres decir algo tienes que abrir tu micro los cerré todos Antonio si quieres participar ahora a ver yo creo yo he sacado una conclusión muy muy curiosa y estoy comparando el buceo que hemos visto que hemos visto ahí de espeleología etcétera y veo me imagino la parafernalia la logística para llevar todo el material hasta allá para meter el material en la cueva donde hay que meterlo o sea es una labor una labor enorme ¿no? y luego esto lo comparamos pues con los centros de buceo que ahora las embarcaciones para ir a bucear tienen que tener ascensor para subir desde la superficie del agua hasta la embarcación o sea el buceo no es una unidad hay muchas modalidades pero hay sus diferencias importantes sí sí es así son mundos distintos bueno yo como he podido he tenido la oportunidad de probar también un poco de todo pues tengo que decir que yo aprendí en un barco con ascensor entonces cuando fui a bucear a un sitio sin nada de esto dije pero bueno ¿esto qué es? ¿dónde está ascensor? no tienes ascensor ni un soguilla que te cargue la botella ¿no? pero ¿qué creéis? que soy como un cachalote de estos o un delfín que pego un salto y me subo a la zodia ¿esto qué es esto? así andamos todos con las espaldas un poquito para allá pero bueno sí también he tenido la oportunidad de conocer el Pozo Azul y el porteo que dice Manel pues sí es un paseíto hay que hay que inventar cosas todavía yo creo yo no sé cómo lleva la gente el material pero yo he pensado en carritos ya lo llevan en carritos sí 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 pero en carritos en el camino por ejemplo el del Pozo Azul y seguro que los hay peores sí yo he pensado fíjate no sé si habéis visto seguro que sí cómo bajan a la gente del Kalahari del monte cuando tiene mal de altura ¿no? tiene una especie de carrito con una sola rueda y es como una especie de camilla con una sola rueda un tío delante otro detrás y pum para adelante entonces claro el tener una sola rueda facilita el moverse por una orografía difícil ¿sabes? yo he pensado que el material de buceo para el porteo debería llevarse en un carrito también una sola rueda porque yo llevo un carrito con dos ruedas y una aventura sí una currada sí es currada hombre pues ya a veces ponen tirolinas pero bueno sí sí bueno casi mejor págate un gimnasio y ponte un poquito fuerte y aguanta el tirón oye yo para cerrar Carmen no sé qué impresiones te produce la exploración del Pozo Azul en la actualidad por ejemplo está en unos niveles estratosféricos eso sí que es para quitarse el sombrero y más allí esa exploración la está haciendo bueno la gente del Cave Living Group y Jason y la gente que ha ido y después eran apoyados también por alguna gente de España pero eso es vamos inabarcable yo no yo no me quiero imaginar un accidente en en el final de lo que de lo que está explorado hoy por hoy o sea es que no hay nadie que pueda ir allí a rescatar ni el cuerpo ni nada vamos es una a mí me parece alucinante esa inabarcable vamos te sientes muy pequeñito cuentas estas batallitas y dices y veo a los del Cave Living Group haciendo lo que hacen y es que me muero de vergüenza de contar bueno pues batallas estos son nuestras batallas no no estáis en el camino en fin qué sé yo todo tiene un todo tiene un pasado es evidente si me permitís si me permitís yo adelante Antonio te quiero dar las gracias y la enhorabuena la enhorabuena porque no puede haber sido más interesante las fotos me han parecido espectaculares el tema de las cuevas que no es mi favorito me ha parecido entretenidísimo y te doy la gracia por esto de contar batallitas que es lo que más nos gusta a los que estamos metidos en este fregado que es la asociación de la historia del buceo nada nos puede gustar más que alguien nos cuente batallitas como la tuya que es fascinante con lo cual gracias y enhorabuena muchas gracias a vosotros yo te digo mira hay más cositas la gente se anima Luis Martín dice Pilar supongo que te refieres a Carmen que es una rata un lujo oír de primera mano tus vivencias y gracias por compartirlo con nosotros bueno Josep María Castelví nuevamente dice no he visto en mi vida una persona más prudente y cerebral en el mundo del buceo técnico en general como Carmen pero su espíritu de aventura nunca se anteponía a la seguridad del equipo es una líder nata toma toma mira Álvaro Martínez López dice perdón perdón Manel perdón que te piso bueno pues Leo ok ok Leo Álvaro Martínez López me pegué una leche con un carrito de dos ruedas en el camino del Pozo Azul claro normal casi acabo en el río vamos me parece lo más normal y Josep María Castelví añade dice pregúntale por la aventura con Eduard Azmeya en la cueva de Sagleda claro es que esta la hemos visto en Alfilo si no a Eduard le hicimos un programa en Viviendo Alfilo pero independientemente de eso Eduard nos había manifestado a Josep María Castelví y a mí que no que no quería irse de este mundo sin haber buceado en esa cueva y durante el rodaje de Alfilo allí nos fuimos esto fue aparte nos fuimos a título personal y fuimos con él y con el con el Estereo Club de con Chisco y la gente de buceo de Mallorca con todo el apoyo de ellos y y Azmeya entró 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 en Sagleda vio la cueva y y quedó impresionado y quedó agradecidísimo todo esto queda reflejado en un documental que hizo en Josep María Castelví y está colgado en la red que se llama De la belleza del tiempo y se ve se puede ver de una manera muy pausada como él con sus ochenta y tantos años y sus problemas para caminar hace el esfuerzo baja ve aquello el espíritu que tenía por disfrutar de una cueva que no quería dejar de ver antes de irse de este mundo como bueno posteriormente sucedió ¿no? entonces fue fue yo me emociono la verdad muy muy te llegaba a la piel esa te tocaba la piel te tocaba la la vena bueno Eduard tenía esto también ¿no? que fue un gran comunicador ¿no? divulgador divulgador y además eso muy disparajo con los comentarios y con todo ¿no? él disfrutó muchísimo y en el documental que hizo Josep Marías se puede ver esta actividad que hicimos ya os digo al margen de todo autofinanciado y simplemente por el placer de disfrutar con Eduard de esa de esa de esa de esa inmersión al espejo pues yo tengo una anécdota divertida que no sé si me la han contado o me la contó Eduard directamente en alguna de las entrevistas que tuvimos o me la han contado es que sabes que la memoria a veces nos juega estas pasadas no sé muy bien el caso es que hablando de esa experiencia de Sagleda creo que en el en el documental que he tenido el placer de verlo le decís o me decía claro tengo que seguir el hilo guía y no me puedo apartar del hilo guía pero claro mi naturaleza de explorador me pedía explorar la cueva pero no me dejaban claro me pareció divertidísimo no no a ver aquella en aquella ocasión entramos lo que es en la parte entramos en Sagleda en una parte muy muy cercana a lo que es la salida no había peligro pero él entró con monobotella en ese momento ya no era cuestión de complicarle más la existencia bastante tenía con entrar en la cueva con sus 80 y tantos años como para meterles mi botella no sé qué entonces entró muy protegido por nosotros pero sí él estaba emocionado vamos iba como un pececillo loco para acá y para allá había que ir amarrándolo por eso por eso te digo que me pareció divertidísimo decir no es que mi naturaleza de explorador me pedía dar saltos y explorar la cueva claro y estos cabrones no me dejaban así fue qué bueno qué bueno bueno pues pues nada yo creo que nada más creo que solo nos queda darte las gracias y en fin y darte un aplauso grande una cosa sí gracias a vosotros adelante adelante Manel a ver no para cerrar sí que quería decirle a Carmen una cosa y es que no se vaya a creer que eso se acaba aquí o sea que por lo menos porque hasta el final él continuará es verdad tienes tienes tela por cortar que creo que nos vas que nos vas a poder dar muchas alegrías bueno pues prepararé otra con tiempo prepararé otra con tiempo pues eso esperamos y muchas gracias muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esto es muchas gracias Carmen muchísimas gracias hasta luego hasta pronto y gracias a todos los que estáis en YouTube por estar por ahí muchísimas gracias y bueno pues aquí quedará esta grabación fantástica con Carmen nada a vuestra disposición un abrazo hasta pronto un abrazo 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 Gracias.